Así mismo, señores, como lo oyen, yo participé en la novela Colorina, esa novela peruana, pero no fue como actor, porque no lo soy, señores, sino como cantante. Había una pareja en esa novela de Colorina que se llamaba José Aurelio y Rubí, y cada vez que ellos salían en la novela, ponían mi canción. Esta canción fue hecha y producida por un compositor de allá, José Fernández, donde me llamó para que yo participara, y también me dejó escribir una parte de la canción. Le voy a poner aquí en la novela para que vean un poco cuando entran estos protagonistas en la novela y ponen mi canción. Vamos a ver. Ustedes son el vehículo para plasmar en el lienzo lo que existe más allá de lo visible, ¿ok? Encuentren belleza y armonía. Aquí está la canción. Tú sabes que me tienes noco. Una canción Me vuelves noco. Muy bonita. Lo único que quiero es hacerte noco. ¿Un descanso para que Aurelio no se acalambre? Sí, profe. ¿Me puedo mover? No, no, no. Espera, espera. Bueno, señores, yo también tuve la oportunidad de estar con los actores en un show en Perú, donde pude interpretar la canción y también compartir con todos los personajes de la novela. La verdad que gracias a esta productora por la oportunidad. Fue muy bonito, de verdad. Para los que quieran escuchar la canción, simplemente tienen que poner Cheneco, hay amor, y te va a aparecer la canción de la novela. Vamos a ver un pedacito cuando yo cante la canción por ahí en vivo. Señores, Joselito es súper amigo mío, es una gran persona. Cada vez que tengo la oportunidad de verlo, me trata súper bien. O sea, que el brother es súper humilde, fuera de cámara. Vivo, contento. Bien, mi querido Cheneco, ¿qué nos cantas y dónde te presentas? Esta canción es hecha por Juan Carlos Fernández. Oh, un abrazo para Juan Carlos Fernández. Muy, muy, muy gran productor, que me buscó para hacer esta canción, para interpretar esta canción muy bonita. Ay, amor, con Cheneco, el trapitos al aire. Vamos ahí. Ay, ay, ay. ¡Ah! Bueno, señores, si ustedes quieren ver la canción completa, nada más tienen que poner ahí, como les digo, Cheneco, cantando hay amor, y por ahí le debe de salir el video. Esa fue mi experiencia cantando para una novela de Perú. De verdad que muchísimas gracias a la gente peruana que en aquel momento me apoyaron muchísimo. Yo tuve que retirarme de la música por varias cosas personales, señores, pero el objetivo mío siempre fue cantar. Y luego dije, déjame hacer un canal de YouTube y hablar de música, que es lo que me gusta. Decirle, mi gente, que apoyen el canal simplemente compartiendo los videos que yo subo de Perú, diciéndole a la gente que vengan a visitar el canal que se llama Cheneco, y dejando su like y su comentario, mi gente. Recuerden que voy a estar subiendo muchísimos videos variados de música, de documentales de Perú, de un montón de cosas. Así que ya tú, Chave, esto es Cheneco Show.